¿Cómo se ve cuando te borran y te ponen un video en TikTok? Mira esto Bueno, se ve cuando te borran un video los HDP de TikTok Lo primero que vas a ver es esto, este cartel de mierda Mira, mira que es esto Te ponen todo griseado y te meten ahí Incumplimiento de las normas de la comunidad Vos lo vas a abrir Y acá te dice que es por integridad y autenticidad Vamos a ver que carajo significa esto Porque es importante Ver que pasó Y acá nos dicen si ponemos ver más Los contenidos con intención sea la de Engañar o confundir a cualquier persona de los Miembros de nuestra comunidad ponen peligro el concepto De comunidad basada en la confianza, permitimos Dichos contenidos en nuestra plataforma Entre estos incluyen actividades como la publicidad no solicita La suplantación de entidades y las campañas de desinformación Hijos de pu... ¿Sabes qué es lo que había dicho en este video? Que quedan menos de dos años para hacer plata Porque se venían las CBDC Las monedas digitales de los bancos centrales Y expliqué como en Nigeria ya la están aplicando Que en Bahamas también la están aplicando Y como es un problema para nosotros Todos los emprendedores que queremos hacer plata Bueno, ahí está, lo ves como desinformación ¿Por qué? Porque son parte del problema Y en la realidad esto lo que es Es censura Así de simple Porque ellos son parte también del problema de esto Básicamente tenés dos años Nada más dos años Para hacer esa plata Después vienen las nuevas monedas Que ya lo están No es que me lo he inventado yo Está documentado A ver lo que dice Elvis Acá te voy a poner Mira, plank Y ahí arriba te dejo el link también Para que lo veas Yo te estoy comentando lo que ya es Nigeria, mira Acá tenés las noticias De que lo están aplicando Chequealo Está todo documentado lo que te estoy diciendo No es nada del otro mundo Dos años es lo que se estima Que van a tardar en llegar al resto del mundo En aplicarlas Ya básicamente la mayoría De los bancos centrales más importantes Están planeando aplicarlas No es nada conspiranoico Es real Está ahí Está ahí a la vista de todo Gente, la puta madre Entonces, en cuestión Tenés menos de dos años Para aplicar ¿Ok? Dos años Y como menos Tal vez Porque probablemente Enganchen antes Depende de donde sea tu país Y demás Y esas monedas No van a estar buenas No te voy a explicar por qué Es mi opinión Que no es tan buena Fíjate vos Google en internet Fíjate por qué no podrían estar buenas Te vas a caer de culo Cuando veas lo que son Así que no tenés tiempo Tenés que aprovechar Y meterle ahora Con todo Así que nada Checate el resto de mis videos acá Mi libro en el link de la bio Chequea todo lo que hay Y ponete porque no hay tiempo Después de eso Va a ser muy difícil Hacer lo que es fácil Hacer ahora Así que nada Es tu última oportunidad Para verdaderamente Hacer esto ¿Ok?